Tiene mucho que ver también en las decisiones, el impacto social y emocional en la población. Vamos a comentarlo rápidamente con nuestra última invitada, Alex Taiz Dupuy. Ella es psicoterapeuta. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenida al programa. Hola, buenos días. Por favor, el comportamiento de los peruanos, ¿qué tanto está variando ahora o qué tanto puede variar si las medidas continúan retrocediendo, por así decirlo, siendo cada vez más restrictivas? Bueno, de hecho, después de un tan largo periodo de encierro, retomar medidas restrictivas o irlas progresivamente aumentando, probablemente va a generar que mucha gente intente escaparse de ellas. La verdad es que el ser humano no siempre está preparado para enfrentar dificultades por un tiempo muy prolongado. Entonces, una manera de no querer lidiar con las emociones negativas que le genera tanto encierro y tantas restricciones es el negacionismo, que es negar como si ese problema no existiera, o el egocentrismo, que es centrarse en sus propias necesidades, en lo que ellos sienten que necesitan, y no pensar en lo que está ocurriendo de manera colectiva. Ajá. Rápidamente, para ir culminando y para ir cerrando, también, ¿qué recomendaciones le dan a los ciudadanos? Porque probablemente estemos más tiempo en casa, debemos estar más tiempo en casa, y es ahí cuando aparecen los problemas que usted describía. ¿Qué recomendaciones les daría a quienes nos están viendo en estos momentos? Principalmente que puedan aprender a lidiar con sus propias emociones, porque detrás de estas dos conductas que llevan a la gente a ignorar el problema, a minimizarlo, y a salir, y a no respetar las reglas, hay una dificultad en lidiar con sus propias emociones. No quieren sentir miedo al aceptar que hay una amenaza inminente, ni tampoco están familiarizados con sentir su propia tristeza, porque de hecho el encierro, la falta de contacto y de actividad genera cierta apatía, dificultad para motivarse, falta de energía. Y las personas no siempre saben cómo lidiar con estas emociones negativas, entonces una manera de escapar de ellas es negar el problema, centrarse en ellos mismos y no respetar las reglas, ¿no? Entonces lo primero que recomendaría es que puedan aceptar sus emociones negativas, que acepten que pueden sentirse tristes, asustados, preocupados, nerviosos ante un problema así, que acepten estos pensamientos que pueden estar dando vueltas por su cabeza de qué cosas malas podrían pasar. En la medida que uno se permite sentir emociones negativas, es más fácil lidiar con ellas, y luego de acercar tus propias emociones negativas, hacer cosas que los ayuden a sentirse mejor, hacer actividades que disfruten desde lo posible, ¿no? Pero reconectarse con las cosas que les gustan, volver su vida activo a pesar del encierro. Claro, mantener el tiempo, que es algo muy importante que usted ha mencionado, y también la aceptación, ¿verdad? Que es otra medida muy importante, le agradecemos por su tiempo y estos detalles tan importantes para lo que se viene además, porque hay que acatar las medidas, hay que quedarse en casa y ser también muy autocrítico, observarse a sí mismo para evitar problemas. Muchas gracias por su tiempo y por la información que ha compartido con nosotros, Vanessa, de esta manera. Así es, Agus, muchas gracias, y hemos llegado a la parte final en Noticias al Día. Así es, con la parte final de Noticias al Día.